hay familia de en casa contigo enamorados del chocolate a la taza que que sois muchos entre ellos yo también y tomás que si no hice nada pero le encanta qué alegría os vamos a dar porque os vamos a mostrar cómo hacer chocolate a la taza calentito suprema que es nuestra forma de hacer chocolate a la taza pero que bueno tiene varios ingredientes más ingredientes que el chocolate a la taza normal pero para subsanar ese detallito aquí tenemos el truco el truqui truqui de tomás para agilizarlo el truqui truqui es que es muy facilito es que es reunir los 4 o 5 ingredientes que necesitamos mezclarlos y así tenemos ese preparado hecho de antemano para luego hacer un chocolate a la taza en un minuto en un minuto para tomarlo en tu casa cuando te viene gente a comer o si quieres por ejemplo te invitan pues meterlo todo en un tarrito reciclado con un lacito incluso con las instrucciones de uso ya veréis que lo vamos a enseñar veréis que bien queda y ese es un regalo apreciadísimo como todos los regalos personalizados pues venga vamos a empezar con los ingredientes un cuarto de taza o 50 gramos de azúcar de vainilla o azúcar blanco normal media taza o 65 gramos de azúcar glass 2 tercios de taza o 80 gramos de cacao en polvo 4 onzas o 120 gramos de chocolate negro rallado o bien picado media cucharadita de café instantáneo normal o descafeinado y media cucharadita de maicena en polvo aquí como veis tenemos el botecito con las instrucciones de uso que ahora veremos y la leche la tacita para luego hacer el chocolate caliente a la taza para que de verdad se vea y se crean nuestros amigos que funciona nuestro preparado y que nos vamos a tomar rápidamente para probar bien en un bol ponemos primero el chocolate negro rallado o picado así y ahora todos los demás ingredientes van a ir tamizados en un colador colocamos el cacao colocamos el azúcar glas colocamos el azúcar de vainilla azúcar avainillado y si no tenéis no os puede valer perfectamente el azúcar blanco normal la media cucharadita de café instantáneo aquí ese es el truqui truqui que le va a dar un sabor bastante especial y la maicena o harina de maíz refinada así bien y ahora tamizamos y ya vamos a terminar de colar bien nuestra mezcla ahora lo único que tenemos que hacer es mezclar todo bien en el en el bol para que todos los trocitos de chocolate se homogeneicen bien y tengamos una mezcla muy homogénea pues esto ya está que queda ahora ponerlo en el bote que tenemos preparado aquí fijaros que le hemos puesto la etiqueta con las instrucciones de uso que es simplemente calentar la leche y añadirle ahora lo veréis pero primero vamos a rellenar el botecito que para eso lo hemos puesto tan bonito y que podéis personalizarlo poniendo pues feliz cumpleaños también o cualquier cosa que sea apropiada y ahí pegamos un golpecito para que se vaya el aire cerramos y fijaros que bien queda con sus instrucciones con su lacito verdad un regalo precioso precioso y ahora que queda hacernos nosotros el chocolate que tenemos que hacer bien pues una taza de leche entera la vamos a poner al fuego a un fuego medio bajo y esperamos a que hierva y ahora en el momento que empiece ya a hervir añadimos dos cucharadas colmadas bien generosas aunque bueno si os gusta el chocolate podéis echar tres y removemos bajamos el fuego y removemos durante un minuto y después de un minuto paramos ya veis que ha espesado un pelín y ahora servimos en la tacita me voy a ayudar también de un papel directamente aquí qué olor más bueno por favor y tenemos aquí ya nuestra tacita de chocolate a ver quién se la toma ahora de momento la muestro yo de momento la muestro yo y tú coge eso y yo tengo esto preparado para tomármelo e invitarlos a todos vosotros porque esto es absolutamente delicioso no dejéis de hacerlo muchas gracias tomás y como eres bueno te dejaré que des un sorbito gracias amigos un abrazo muy fuerte para todos hasta luego que lo disfrutéis